¡Gracias! 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 Si no es verdad Y ya se acaba el pañuelo Y se queda en tu voz Para mi alma no hay consuelo Que haré yo sin ese amor Y ya se acaba el pañuelo Y ya se acaba el pañuelo Y ya se acaba el pañuelo No quieres que te olvide Dame amor que te di No te olvides sin ti Que ya no te olvidaré Si el destino nos separa Te juro que volveré No te olvides sin ti